La carabela portuguesa trae de cabeza este año a los bañistas de la costa guipuzcoana. Varias personas han sufrido ya la dolorosísima picadura de esta especie de medusa. Se ha activado incluso un protocolo. Cada día se revisan minuciosamente las playas e incluso el agua para tratar de localizarlas. Esta es una carabela portuguesa. De una forma de globo, con unos tentáculos en su parte inferior. Y es de un color morado intenso. Ha aparecido estos días en la playa de Getaria, en Guipuzcoa. Hombre, me da miedo, sí, 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 la veo o lo que sea, me da miedo. Hay que cogerla con sumo cuidado porque aún es peligrosa. Aunque la gente se las encuentre en la playa y estén muertas, siguen estando activas las células fruticantes. Cada mañana los socorristas hacen una batida en barca para ver si localizan nuevos ejemplares. Ya me pico una vez, yo ya no me... Da mucho reparo, claro, lógicamente. Y si los avistan, colocan esta bandera amarilla y esta otra blanca con el dibujo de dos medusas. Es un bañista, aunque vea la bolsa lejos, piensa que no le va a afectar, puede afectarle porque está dentro de ese radio de los 50 metros de que puede haber tentáculos, sobre todo en la dirección de que se va desplazando el individuo. Y no tomárselas a broma. En principio, las picaduras más habituales son en una zona pequeña, con retirar los tentáculos, suficiente. Causa un poco de inflamación en la zona, quizá quemadura, depende también del usuario, de las características de su piel, de sus antecedentes clínicos. En aguas cántabras también han aparecido ejemplares. Un poco de miedo sí que hay. He llegado. Hombre, no me gustaría nada que me picara. Lo que escucháis es que no se podía poner agua dulce cuando te pica. Los expertos creen que la situación puede ir a peor por el cambio climático.